A París va papá y no dice para qué, si va a ver el molén ruso a buscar algún bebé. A París va papá en el rápido de Irún, no se sabe si a negocios o se marcha el buen turtún. Y a la estación todos preguntan, todos suponen y rumorean y su cita al ver que se va papá, se pusa a guitar desde el andén. Si vas a París papá, cuidado con los apaches, si enjuerga de tachis vas procura salvar los baches. Si vas a París papá, no comas el gas de pato, ni vayas acabaré, si quieres pasar el rato. Te irás al bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás, lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París papá. Al volver de París en su casa se encontró dos bebés que aquí en Madrid su señora le encargó. Y al sacar del baúl otro nere que él compró, ante aquella coincidencia la chiquilla se escamó. Y se echó a reír y mira papá, cuando siendo a mí nadie me la da. Y por el petín que era un chicarrón se empezó a cantar y él no está a buscar un biberón. Si vas a París papá, cuidado con los apaches, si enjuerga de tachis vas procura salvar los baches. Si vas a París papá, no comas el gas de pato, ni vayas acabaré, si quieres pasar el rato. Te irás al bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás, lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París papá, no comas el gas de pato, ni vayas acabaré, si quieres pasar el rato. Te irás al bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás, lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París papá. Gracias.